La vida de la vida 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 Estas están en 30, 32 Estamos teniendo problemas Siempre nos tratamos de ayudar En todo lo que necesitemos Más que todo Bueno, si yo tengo alguna duda de cualquier cosa Yo lo pregunto a él, pero Es difícil que él me pregunte algo a mí porque, como verán, ya es un palero, ¿verdad? Gracias a Dios, soy tata. Ya es tata. Es palero y bueno, él tiene mucho conocimiento de su religión. Entonces cuando yo tengo alguna duda de Santa Herida, palería, yo le pregunto a él. Que si llega algún cliente con algún problema, porque yo no soy brujo, ni enferintista, ni nada de eso. O sea, yo solo soy la comerciante. Ese es el secretivo, tomar de los distintos grupos, de las distintas creencias y hacerte tu religión individual. Crean en lo que verdaderamente es, porque uno tiene que creer en lo que le dice el corazón, ¿me entiendes? No en lo que le digan los demás. Todo camino a Dios. Como dicen, de que huelan, huelan. No en lo que le digan los demás. Aquí el viaje a esoteria. Y ya esoteria. Aquí el viaje a la manera que le digan los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.